Del 7 al 10 de septiembre, el Vaticano albergará el encuentro trienal de representantes pontificios. Participarán, aparte del Papa, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano, 91 nuncios apostólicos y 6 observadores permanentes, aunque 5 nuncios apostólicos no podrán acudir por motivos de salud o la turbulencia política en sus países de destino. Al igual que la nueva Constitución Apostólica permite que los laicos asuman la jefatura de algunos dicasterios, también existe el debate sobre si es necesario que los nuncios apostólicos sean clérigos. Así hablaba sobre el tema el coordinador del Consejo de Cardenales. Venía la pregunta, ¿es necesario que sea un clérigo? ¿O puede ser también un laico o una laica? Eso es tema que queda todavía en el tintero. Aunque los encuentros trienales con representantes pontificios tienen un gran recorrido en el Vaticano, Francisco incluyó en 2017 una sección de atención a los nuncios para mostrarles su cercanía.